Música Ellas son, el mariachi femenil amazonas, conformado por 12 mujeres que son estudiantes, madres, esposas y amas de casa. Mujeres talentosas y unidas desde 2015 por el amor a la música vernáculo. Lo más difícil como agrupación ha sido poder conjuntar el grupo. En realidad dentro del gremio somos muy pocas mujeres. Es difícil a la hora de juntar la instrumentación, de acompletar la instrumentación mejor dicho. Poder juntar un grupo ya grande como lo hicimos nosotras de 12 integrantes ha sido muy difícil. Respecto al gremio, aunque es en su mayoría dominado por hombres, por el contrario hemos tenido muchísimo apoyo del parque de compañeros, pero muchísimo. A la fecha, la Ciudad de México solo cuenta con tres agrupaciones de mariachis femeniles. Por desconocimiento creo. Hay muchas chicas que se dedican a la música, pero como el temor al mariachis, ¿no? Porque hay alcohol, borrachos, vicios, desveladas. Hay parte de, pero todo depende de cómo uno lleve su trabajo. Sí, la mala idea de que, ay, ¿qué haces trabajando si tienes 18 o 20 años? Supongamos como algunas de mis compañeras. ¿Qué haces trabajando a altas horas de la noche o llegando a las 4 o 5 de la mañana a tu casa, no? Cuando esto es un trabajo como cualquier otro, de la misma manera se respeta. Alejandra Carballido recordó que el oficio de mariachi se transmite de generación en generación. Sin embargo, eso no fue impedimento para la agrupación. Habemos muchas personas que no venimos de familia de mariachi, somos únicas en la familia. Y hemos decidido adoptar este tipo de trabajo. Pues sin queja, nos va bien, sí. O sea, digo, cuando no trabajamos como grupo, igual de la misma forma que los demás compañeros, salimos a trabajar a la plaza con otros grupos, cuando no tenemos nada como grupo femenil. Las amazonas coincidieron en que siguen siendo muchas las desventajas que tienen con los hombres. Es un poquito más difícil el trabajar con esa parte. Hace rato que me comentaba o me preguntaba de las partes más difíciles de armar este grupo, yo ahí sí veo una gran diferencia con el grupo de hombres. He visto a muchos que, ah, aunque son padres de familia, ah, tengo ensayo. Y la mujer se queda con los hijos, se encarga de la comida, se encarga de todo, y él a ensayar. Nosotras no. Yo veo a mis compañeras, es que tengo ensayo, es que la junta de mi hijo, tengo que dejarle esto a mi hijo, o tengo que andar cargando con mi hijo para poder ir a trabajar. Entonces es más difícil. El esfuerzo es al doble. Pese a las discriminaciones que han sufrido como mujeres, también tienen apoyo de los mariachis. No, 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 no. Nombres, nombres, nombres. No, 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 la verdad no. No, sí, y hemos recibido a manos en particular, he recibido ese comentario de, ah, no, como, yo lo recuerdo y fue de un maestro, tampoco lo voy a quemar. Este, me dijo, no, no, o sea, como mujer, pues hay muchas que tocan bien, pero nunca podrán tocar como un hombre, o sea, jamás. Y yo, ¿qué? O sea, no, eso no lo consigo y no lo acepto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!